Te traigo unos excelentes juegos para tu móvil, quédate, ponte cómodo porque ya llegamos. ¿Qué tal amigos y amigas de este tu canal? Estamos aquí con este nuevo video donde te traigo algunos juegos que espero sean de tu agrado, te descargues uno o bien te puedes descargar todos y cuéntame aquí abajo en el cajón de los comentarios que te parecen estos juegazos. Por cierto dale un buen like, suscríbete al canal y comenzamos con el primer juego que se llama Run Enemies. Es un emocionante action runner arcade, tu personaje tiene a su disposición un amplio arsenal de armas, contiene habilidades especiales y destruye oleadas de enemigos en el camino logrando nuevos récords. Entrena, personaliza a tu corredor y cumple misiones, demuestra lo lejos que estás para derribar a todos los enemigos. El arma tiene características únicas y dependen del tipo de arma, así como cada una de las pistolas es un estilo único de mecánica y juego. Puedes usar y disparar con las siguientes armas, escopetas, ametralladoras, pistolas láser, pistolas de plasma, lanzagranadas, mortero, rifle de francotirador, ametralladora con varios cañones, en fin, tú puedes usar tu creatividad y utilizar la mejor arma que más te acomode. Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que se llama Dawn of Zombies Survivor After The Last War. Es un simulador de línea de supervivencia en un mundo posapocalíptico. Aquí, a los que vivieron en la conflagración, se quedaron para sobrevivir contra el hambre, aberraciones mutantes, fanáticos, zombies, enfermedades y la radiación. Y por supuesto, otros supervivientes. Algunas de las características de este juego es que tienes que construir, fabricar en la superficie y bajo tierra. La energía se restaura gratuitamente por los alimentos en el refugio. Sobrevive, sacia tu hambre, calma tu sed, recupérate de la radiación y la enfermedad. Y sigue la historia, docenas de personajes, cientos de misiones y notas. Elige cualquier vehículo para desplazarte desde la bicicleta hasta un go-kart. Gráficos e iluminación realistas, el cambio de día, de noche y niebla volumétrica. Las zonas de aberración están llenas de artefactos misteriosos, terrenos sombríos, bosques oscuros y ruinas anómalas llenas de zombies, bandidos y animales salvajes. Y vamos a continuar con este siguiente juegazo que se llama Gordon Flipper. Construye una casa con una trama de tus sueños. Cuídate, desarrolla y gana. ¿Quieres comprarte una gran parcela de tierra y construir algo sobre ella? O tal vez quieres cuidar de él y desarrollarte. Sí, todo es posible en este juego de simulación. Es un juego de jardín para todos los fanáticos de este cuidado del jardín, del cuidado de las plantas, construir la casa y ver por aquellos que tienen dentro un alma de granjero. Vas a encontrar una aventura increíble en el mundo de los jardineros o simplemente a la persona que ama su hogar. Aquellos hogareños que tienen dentro. Es un juego bastante bonito, increíble, en el cual te dan misiones a través de correo electrónico que vas consultando. Y bueno, pues así vas avanzando en este juegazo que es una simulación. Y bueno, vamos a pasar con este siguiente juego que se llama Jungle Monkey Love City. Había una vez un bebé mono. Nació destinado a convertirse en un rey de la jungla. Pero antes de eso, un anciano de la selva quería ver su sabiduría y este pequeño rey mono pasará por la ciudad perdida para recoger el oro. Es un patrimonio del reino mágico que trae gloria a todos los habitantes de la selva. A pesar de que esta estrella mágica es difícil de encontrar, esta isla de aventura está llena de plátanos o bananas, como quieras llamarle. Y Monkey Kong ama mucho los plátanos porque son muy suaves y dulces. Entra en una aventura llena de acción, llena de peligros, obstáculos y enemigos. Desde pájaros, murciélagos, orugas, caracoles en la tierra, hasta tiburones, asesinos, submarinos y mucho más. En este tiempo de aventura donde chicos y grandes quedarán impresionados. Y vamos a continuar con este último juego que se llama Heavy Lands Online Action. ¿Tienes lo que necesitas para ganar la batalla contra el mal? Conviértete en un verdadero héroe y lucha contra monstruos, dragones, jefes que se esconden en Heavy Lands. Un juego RPG de fantasía épica más cautivante para móviles que ha llegado. Elige a tu personaje, completa misiones, une teatros jugadores en tu camino para destruir criaturas sombrías de la oscuridad. Explora entornos mágicos, asalta bosques con mazmorras y toma tu botín y domina tus habilidades y conviértete en el guerrero más valiente de todos. Puedes desafiarte con uno de los dos modos. Multijugador, Cooperativo o PvP. Juega con tus amigos o personas de todo el mundo. Este juego es de rol multijugador, en tiempo real, en línea, impresionantes gráficos 3D, clases de personajes, mejoras, habilidades de botín y objetos, variedad de mapas y misiones cautivadoras y modo cooperativo y PvP. Espero que te hayan gustado estos corazos. Si es así, dale un super poderoso, un buen like a este video. Todos los juegos te los voy a dejar aquí abajo en la descripción, en un link que te va a llevar a mi página personal, a un blog, donde ahí dejo todos los enlaces. Espero que te haya gustado este juego y este video. Si eres nuevo por aquí, pues que esperas amigos, suscríbete al canal, hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día, pásatela chido y nos vemos en un próximo video. Chao, adiós.